Bueno, vamos a hablar de alguien que usted admira. A ver. Vamos a hablar de Martín Palermo. Cómo no, claro que sí. El gran goleador, ídolo de Boca. Bueno, está siendo director técnico en este momento de Unión Española, en Chile. Está siendo puntero del campeonato y faltan cinco fechas para que termine el certamen trasandino y puede salir campeón. ¿Qué duda le cabe? Bueno, acá vemos en la foto que está con el pato Abondancieri. Todo lo que sea Boca es campeón. Bueno, haciendo realmente una gran experiencia allí en el fútbol chileno, va a jugar el próximo fin de semana con Colo-Colo, que es un equipo pesado, grande, importante del país chileno. Pero vamos a ver cómo le va, porque aparentemente está todo dado. Lleva cinco puntos al segundo, faltan cinco fechas. Bueno, puede llegar a darse. Esperemos que el gran Martín esté siendo protagonista de un gran campeonato y que se pueda llevar junto con el pato Abondancieri, el titán Martín, se pueda llevar un campeonato con Unión Española. Un equipo chico chileno, importante, pero bueno, no de los grandes como el Audi de Chile, como Colo-Colo. Realmente una gran campaña de Martín Palermo en el fútbol trasandino. Tiene lo mejor de Boquita, el goleador de cabeza y el arquero número uno. Dos estigmas de Boca ahí en el banco de suplentes de Unión Española. ¿Por qué estigmas? Dos ídolos. No hay estigmas, son ídolos de Boca. No es de Boca. Es como que no es de Boca. No, él no es de Boca. Adelante, sí. Bueno, seguimos. Adelante, le permiso. Bueno, vamos con la próxima. Vamos a seguir hablando de su club. Hoy me acordé de usted, digo, vamos a enojear el conductor. Bueno, gran victoria de Boca Juniors. Le hizo precio realmente al Belgrano de Córdoba. 4 a 0. Muy buen pasar del equipo de Barrios Esquelota. También a los primos le hicieron un precio. No, si me deja permitir. Un permitido, un permitido. Ahora le comento. Bueno, gracias. 4 a 0 que le facturó Boca al Belgrano de Córdoba. Estuvo San Paoli en la bombonera. Habiendo jugadores, seguramente, para ver el buen momento de Benedetto, que hizo un par de lujos, un par de perlitas realmente muy interesantes el goleador boquense. En una fecha donde no solamente Boca Juniors goleó 4 a 0, sino que también lo hizo Esquinoza Esclima de la Plata a Vélez. Y también lo hizo Talleres de Córdoba ante River, un muleto River. Y también lo hizo Huracán ante Lanús. Qué contrariedad, porque justamente Lanús y River presentaron equipos alternativos porque van a estar jugando en la segunda semifinal de Copa Libertadores en el día de mañana, algo que nos ocuparemos seguramente entonces. Pero varios marcadores... Qué manera va a salir 4, ¿eh? ¿Cómo? No digo qué manera del Ni a 4 andar por todos lados. Sí, por supuesto. Una semana tremenda. Así que, a tener en cuenta, Barros Esqueloto dijo que el mejor equipo de todos los tiempos de Boca fue el que conducía Carlos Bianchi. Pero él está protagonizando el mejor inicio de Boca en su historia, con 7 partidos consecutivos con puntaje de él. Así que, chapo para el mellizo porque está haciendo una gran campaña con el conjunto jeneis. Y el muñeco. ¿Qué? Y el muñeco. Ya le hablé de Gallardo, perdió 4 a 0 Talleres con... Bueno, no escuché nada. Dale. Bueno, vamos. Vamos a la próxima. ¿Qué tenemos? Con su poliga. Luis Hamilton. Bueno, finalmente se corrió. ¿Se acuerda que teníamos dudas hace unos días atrás con los terremotos, sobre los huracanes que estaban ocurriendo en el Caribe, si México podía realmente recibir a la Fórmula 1, que ya estaba estipulado por Calemario? Bueno, finalmente ello ocurrió. Y Luis Hamilton se consagró campeón nuevamente de la Fórmula 1, Gallardo campeón. Sebastián Betel no pudo hacer más de lo que realmente pudo en pista, pero el inglés realmente fue un gran campeón. Buen momento para él. Todavía una temporada de la Fórmula 1 que le quedan un par de fechas, pero gran momento de Luis Hamilton que se consagró nuevamente multicampeón de Fórmula 1. Señores, ahí tenías las cinco breves y la última. Falta, falta. ¿Qué me está diciendo? Bueno, ahí está la última. Bueno, Atlético Paraná. Por fin ganó en el Federal. ¡Ah, un gato! Atlético Paraná. ¡Un gato! Ganó muy bien. Le ganó a Libertad de Sunchales 1 a 0 en el día de ayer. Muy bien. El conjunto de Servina. ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién? Servina. Ah, perfecto. Bueno, realmente hizo un gran trabajo. A lo mejor se hizo darle demasiado, pero necesitaba ganar el gato y realmente lo hizo en un torneo que es muy complicado, quiere volver rápidamente a la B Nacional, pero con esta campaña no hay mucho realmente por discutir. Si de aquí en más empieza a ganar consecutivamente, quizás lo tengamos como uno de los protagonistas. Pero por el momento, gran victoria de Atlético Paraná ayer por el certamen federal. ¿Qué más? ¿Quieres algo más? ¿Cuántas son? Cinco. Esta es la última. No, estoy perdido. ¿Por qué está perdido? Claro. Pero si me puso una de parte. Bueno, este es el escenario. ¿Qué pasó con River? A ver. Este es el escenario. Siempre yo le vengo diciendo que vamos a tener siempre en las breves algo del Mundial que es lo que se avecina. Bueno, este es el estadio que va a jugar Argentina en noviembre. Va a estar jugando ante Rusia y ante Nigeria. Finalmente no fue Hungría el país. ¿Señor y Messi va? Sí, sí va a estar. ¿Señor y Lissi? No, no, no. Bueno, vos sabés que hubo una reunión el fin de semana entre la dirigencia de AFA y el embajador ruso en nuestro país. Porque, bueno, más allá de lo protocolar y lo que es todo, la felicitación porque Argentina va al certamen mundial, etcétera. También la conversación rondó en que querían ciertas garantías para la delegación argentina porque se publicó una ficha de Messi donde estaría amenazado por el Lissi. Ese que salió todo con sangre. Exactamente. Bueno, debe tener un jabón importante. Por eso. No es recién, va por el amistoso y previo tiene que ir para hacer la presentación. Es decir, no le falta mucho para ir a Rusia. Exactamente. Pero como va a ser una visita, es muy pronta. Por eso. Dentro de poquitos días, bueno, querían tener un contacto con el embajador ruso en nuestro país para ver qué se podía ajustar de detalles como para que la delegación argentina vaya con tranquilidad y que no sortee ningún tipo de contratiempo ni ningún malestar. Así que veremos que esto seguramente ocurrirá en los carriles normales, pero mire qué lindo escenario donde va a estar jugando Argentina. Está muy lindo. Un aplauso grande. Muchas gracias.